Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar cómo podemos cambiar el color y el grosor de los bordes de una tabla de Word. Voy a insertar una tabla para utilizarla como ejemplo. Cuando insertamos la tabla podemos observar que aparece esta nueva pestaña que se llama diseño de tabla, en el cual se nos muestran algunos diseños preestablecidos, de los cuales podemos escoger. Si no te gustan ninguno de los diseños, entonces haz clic derecho en alguna de las celdas de la tabla, haz clic en la opción propiedades de tabla, luego haz clic en bordes y sombreado y en este recuadro ya puedes elegir tanto el color como el grosor de los bordes. Elige el color de tu preferencia y también escoge el tamaño del borde que deseas que se muestre en la tabla. Aplica los cambios a la tabla, después haz clic en aceptar, después nuevamente en aceptar y observarás que los cambios se van a mostrar conforme a las características que tú elegiste. Muy bien, ahora ya conoces cómo puedes cambiar el color y el tamaño del borde a una tabla de Word. De esta forma voy a concluir con este tutorial. Si te ha gustado por favor deja un like, también deja un comentario, no olvides compartir este video con quien pudiera estar interesado. Muchas gracias por tu visita, saludos y hasta la próxima.